Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial han sido múltiples y en diversos ámbitos, entre las cuales se encuentran las consecuencias demográficas, pérdidas humanas, cuantificándose en al menos 50 millones de muertos, pudiendo llegar fácilmente a los 70 millones. Una gran mayoría de dichas víctimas fueron civiles y sus muertes no fueron solo debido a la acción directa de los ejércitos, sino también derivada de la hambruna, la pérdida de hogares y la pobreza que siguió la guerra. Cabe destacar la persecución y eliminación sistemática de grandes grupos de población mediante los campos de concentración y otras formas de exterminio por parte de los nazis. Su principal objetivo en este sentido fue el pueblo judío. Otras víctimas de persecución y asesinato fueron homosexuales, gitanos y comunistas. Consecuencias socioculturales El auge de la industria militar y la bomba atómica La guerra provocó la necesidad de dedicar la mayor parte de recursos a la industria militar, la cual se convirtió en la principal y más importante en aquella época. Otro de los grandes hitos de los avances de esta industria fue la creación de la bomba atómica en Estados Unidos, la cual en el último término acabaría por provocar la rendición de Japón y conseguiría construir la Unión Soviética. Invención de la computadora Consecuencia indirecta Durante esta guerra se inventaría la máquina de Turún con el fin de poder decodificar los códigos que empleaban los nazis en sus telecomunicaciones. Como otra consecuencia sociocultural se encuentra el papel de la mujer y las minorías. Empezaron a adquirir mayor relevancia, aumentó en consideración a la mujer en el mundo laboral, algo que poco a poco haría que se vieran más válidas y que los movimientos feministas fueran cada vez consiguiendo mayor poder hasta el punto de lograr el sufragio femenino en cada vez más territorios. Consecuencias económicas Países que participaron sufrieron pérdidas cercanas al billón y medio de dólares. Mención especial merecen los países europeos. Son los que sufrieron pérdidas materiales, fábricas, infraestructuras y viviendas. Además de ello, las comunicaciones y la industria europea había caído, lo que generalizó un gran nivel de pobreza. También se encuentra la agricultura que perdió muchas cosechas y algunos territorios que estaban plagados de minas. Ello generó hambrunas y provocó aún más elevado número de muertes. Consecuencias políticas Creación de la ONU y Declaración de los Derechos Humanos La ONU surgiría pues con el objetivo de mantener la paz internacional, provocar relaciones positivas, amistosas entre los países. En diciembre de 1948 publicarían la Declaración Universal de los Derechos Humanos en que se estipulan una treintena de artículos que establecen los derechos básicos de todo ser humano. Como consecuencia política se encuentran los cambios fronterizos y creación del Estado de Israel. Reestructuración de las fronteras de numerosos países, así como la creación de algunos nuevos. Alemania sería dividida en cuatro bloques correspondientes a Rusia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Austria y Checoslovaquia volvieron a ser independientes, así como Albania. China recuperaría de manos a Japón, Italia perdería todas sus colonias, Estados Unidos se quedaría con parte de Alemania, numerosas islas en el Pacífico. Corea se dividiría en Norte y Sur, siendo la primera soviética y la segunda americana. Así es como concluimos con las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.